la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la conductividad eléctrica, pues en automático hablamos de lo que es la concentración de nutrimentos. Entonces, va a haber una relación directa entre la concentración de nutrimentos que tenemos en la solución nutritiva con la conductividad eléctrica que tiene nuestra solución nutritiva. Entonces, si nosotros hablamos de cuestiones generales de la conductividad eléctrica, entre más alta sea la conductividad eléctrica, dependiendo el cultivo del que estemos hablando, entre más se separe de su óptimo hacia la parte superior, esta planta va a tener menor capacidad de absorber agua y de absorber nutrimentos, porque esa cantidad de sales que nosotros estamos mandando en nuestra solución nutritiva, al final de cuentas también absorben una fuerza sobre el agua para que la planta no la pueda absorber. Y si la planta no absorbe agua, pues vamos a tener problemas con lo que es la parte de absorción de nutrientes, porque todos los nutrientes tienen que entrar forzosamente por medio del agua. Y la otra es que si nosotros llegáramos a una conductividad de seis, que ya es una conductividad que causaría muchos daños con respecto a todos los cultivos o la mayoría de los cultivos que se establecen bajo hidroponía, pues ya a esa conductividad de seis, pues realmente ya las plantas o casi todas las plantas manifiestan una deficiencia hídrica, es decir, ya no tienen capacidad de absorber agua fácilmente y va a aumentar también lo que es la relación de potasio con los demás elementos, ocasionando desbalances nutrimentales. Por ahí en la literatura les pongo ahí ese párrafo que dice que si tú tienes una conductividad menor a la que requiere la planta, éstas podría inducir alguna deficiencia nutrimental y te manejan que la conductividad eléctrica mínima que tú deberías de manejar en una solución nutritiva es de dos decisimes por metro. Ese valor es erróneo, ese valor varios autores lo consideraron como la conductividad eléctrica mínima porque se basaron en los estudios de Steiner, el cual formuló la solución universal a dos de conductividad eléctrica y en ese tiempo pues la mayoría de los cultivos que se establecían bajo hidroponía pues normalmente requería una conductividad por arriba de dos. Actualmente tenemos una infinidad de cultivos que se manejan bajo hidroponía que si tú los mandas a una conductividad de dos ya tendrías problemas fuertes de exceso de sales sobre los mismos. Entonces ahí hay que tener cuidado. La conductividad eléctrica va a depender mucho tanto del cultivo del que estemos hablando y también va a depender mucho de las condiciones ambientales en las que estemos trabajando. Entonces cuando hablamos con respecto a lo que es la conductividad eléctrica o hablamos de lo que es la susceptibilidad que tienen las plantas a lo que es el exceso de salinidad. Tenemos en este caso que sería tenemos lo que son plantas sensibles moderadamente sensibles, moderadamente tolerantes y tolerantes a lo que es la salinidad o concentración de sales. en nuestra solución nutritiva o en el suelo. Entonces para la clasificación, cuando tú hablas de lo que es una planta que es sensible a la salinidad, es aquella que se puede desarrollar o que puede llegar a mantener tal vez su máximo rendimiento entre aproximadamente 1 a 1.5 de conductividad eléctrica. Una vez que se va por arriba de ese 1 o 1.5 de conductividad eléctrica. Espérenme, deje algo bien. Perdón, sería de 1 a casi 2 de conductividad eléctrica, poquito más adelante de 1.5. En este caso, pues tendríamos que son plantas sensibles a la salinidad, ya que si tú te pasas de ese nivel de conductividad eléctrica, el rendimiento de ese cultivo se va a la baja nada más por el incremento en la conductividad eléctrica o la concentración de sales. Las que son plantas moderadamente sensibles, pues serían aquellas que pueden estar trabajando o que podían mantener el 100% de su rendimiento hasta una conductividad más o menos de 3. Después de 3 en adelante, estas plantas pues ya empezarían a tener un bajo rendimiento o a perder su rendimiento conforme se va incrementando la conductividad eléctrica. Y las que son moderadamente tolerantes, pues hay algunas que pudieran llegar hasta conductividades de 6, 6 y medio aproximadamente. Y de ahí en adelante, pues ya estarían perdiendo posteriormente lo que es el rendimiento de ese cultivo. Entonces, cuando hablamos de conductividad eléctrica, como les mencionaba, depende mucho del cultivo, depende de las condiciones ambientales. pero debemos de considerar algunas referencias con respecto a los cambios que se podrían dar entre una y otra. En esta en esta tablita les pongo lo que sería la parte de la disminución del rendimiento que pudiéramos tener con el incremento de la conductividad eléctrica en varios cultivos. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de lo que sería la parte de la fresa, bueno, tenemos primeramente lo que es el caso de la fresa, la conductividad eléctrica umbral. Esta es una investigación que se realizó en la FAO. Cuando hablo de conductividad eléctrica umbral, fue que en ese estudio encontraron que esa era la conductividad eléctrica en la cual cada uno de los cultivos expresaba su máximo rendimiento o que en esa en esa conductividad eléctrica no tenía ningún problema con respecto a pérdida de rendimiento por conductividad eléctrica. Entonces tenemos lo que sería la conductividad eléctrica umbral y también investigaron el porcentaje de disminución del rendimiento con respecto a un incremento de una unidad en la conductividad eléctrica. Es decir, si la conductividad eléctrica umbral de la fresa era de uno, entonces si yo incremento uno más que llegaría a dos de conductividad eléctrica, yo ya estaría perdiendo hasta el treinta y tres por ciento del rendimiento de ese cultivo. Entonces esta este valor de lo que es el porcentaje del rendimiento que yo puedo perder. este porcentaje de este del rendimiento que yo puedo perder va a variar o nos da la expresión de cuál cultivo es más susceptible o cuál es más tolerante a lo que es el incremento en la salinidad. Entonces para eso nos sirve esta tablita para darnos cuenta qué tanto daño le podemos causar a lo que es nuestro cultivo. Entonces en este caso esta investigación la hicieron sobre solución del suelo, pero nos da una referencia para conocer cómo estaría también comportándose con lo que es la hidroponía. Cuando hablamos de conductividad eléctrica ya sea en solución del suelo o solución hidropónica, es la misma porque al final de cuentas estamos hablando de concentración de sales. Entonces si tú te pasas de esa concentración de sales podrías tener problemas. También cabe mencionar que esta tablita cuando se hizo la investigación fue en 1999 en el cual pues ya actualmente pues ya tenemos nuevas variedades que pueden trabajarse a conductividades un poco más altas. También depende como les decía de la zona o el lugar donde donde se está estableciendo el cultivo y además pues también ya tenemos por allí varios aminoácidos, varios productos que nos ayudan mucho con lo que es el estrés salino y podríamos producir plantas aunque estén fuera de la conductividad eléctrica adecuada o óptima que podíamos manejar en nuestro cultivo. Por ejemplo en el caso de la fresa. En el caso de la fresa se ha demostrado que las variedades que hay ahorita en el mercado, la conductividad eléctrica en la que tú vas a tener mayor rendimiento es a una conductividad eléctrica de 1.2 a 1.3 máximo 1.4 de conductividad eléctrica ya que esto te ayuda a que cultivo de la fresa o que la fruta crezca mucho más grande a esa conductividad eléctrica que si tú la mandas a una conductividad eléctrica de 1.5 o hasta 1.7 que normalmente es como se maneja pero todo depende del mercado a donde tú la vas a mandar es decir si tú la vas a mandar a un mercado donde no les interesa tanto el sabor de la fruta sino que les interesa más el tamaño o cómo se ve la fruta pues tu conductividad eléctrica la tendrías que mandar entre 1 1.4 como máximo para tener el mayor tamaño de fruta hablando específicamente de la fresa pero si el lugar donde tú lo vas a mandar no les interesa tanto una fruta muy grande o el desinteresa más es la concentración de azúcares que lleva esa fruta entonces forzosamente tú tienes que manejar una conductividad eléctrica de 1.5 a 1.7 para poder llegar a esos requerimientos de concentración de azúcares o grados briggs que debe de contener la fruta entonces como les decía todo depende esta tablita solamente es como referencia de allí podemos estar un poco arriba un poco abajo dependiendo condiciones ambientales y sobre todo el mercado en el caso de la fresa como les acabo de mencionar si nosotros checamos ahora lo que sería por ejemplo el cultivo de la lechuga si nosotros vemos lo que es la lechuga nos dice que la conductividad eléctrica umbral es de 1.3 actualmente ya no se maneja en 1.3 la lechuga actualmente la estamos manejando hasta 1.7 1.8 como conductividad eléctrica mínima o umbral de crecimiento entonces en este caso de la lechuga ya con las nuevas variedades que han salido estamos ya por arriba de esa de esa conductividad eléctrica ya no es 1.3 sino hasta 1.8 sin embargo pues la la lo que nos funciona de esta tablita con respecto a eso es pues de que si es una planta este moderadamente sensible a la salinidad porque por cada incremento en la conductividad eléctrica de uno pues tendríamos problemas de lo que es disminuir el rendimiento de nuestro cultivo entonces les mencionaba conductividades de 1.8 para el caso de para el caso de la lechuga si estás en un clima templado un clima cálido pues está bien 1.7 1.8 de conductividad eléctrica pero si estás en un lugar muy frío te puedes ir a conductividades hasta de 2 2.2 hasta 2.3 sin ningún problema entonces ahí como les mencionaba depende también el clima hay lechugas en varias regiones o en varios países donde la conductividad se va hasta 2.2 2.3 sin ningún problema pero es más que nada por condiciones ambientales para el caso del jitomate o tomate el umbral es de 2.5 normalmente es donde nos manejamos en lo que es la parte ya de producción del tomate o jitomate 2.5 exageradamente a veces nos vamos a lo que es 2.8 de conductividad eléctrica pero este es un cultivo que realmente hasta una conductividad de 3.5 estaríamos teniendo apenas el 10% de pérdida de rendimiento que realmente pues no se vería tan reflejado en lo que es el rendimiento final de nuestro cultivo entonces 2.5 2.8 como máximo en el cultivo de tomate lo que es el pepino se maneja o se puede manejar casi a la misma conductividad del tomate es un poco más susceptible si nosotros nos vamos por arriba de ese 2.5 podemos tener más pérdida de rendimiento que si hablamos del cultivo de tomate y por ejemplo si nosotros habláramos o comparamos lo que es lechuga con lo que es espinaca que son cultivos muy parecidos en el caso de la espinaca su umbral es de 2 de conductividad eléctrica y el porcentaje de pérdida pues es muy bajo tiene 7.6 por ciento por cada punto que se incrementa entonces en este caso si yo pierdo el 10 por ciento en el caso de la espinaca tendría que tener una conductividad por arriba de 3 a diferencia de lechuga que ya arriba de 3 pues ya tendría pérdidas hasta del 25 por ciento del rendimiento y sobre todo ya tendría un montón de hojas quemadas sobre mi cultivo por ahí me he encontrado en varios grupos que a veces te dicen no es que yo establecí lechuga establecí espinaca o establecí lo que es acelga en una misma solución hidropónica la lechuga pues tiene problemas pero las otras dos hortalizas van muy bien no manifiestan ningún síntoma de exceso de sales es por por la tolerancia que tiene cada una de ellas aunque las tres sean de producción de hoja cada una tiene diferencia ton diferencia de diferencia en la en lo que es la parte de la lo que sería con respecto a lo que es la tolerancia a la conductividad eléctrica en el caso por ejemplo de chiles pues se recomienda máximo una conductividad de 1.5 aunque en la práctica la podemos llevar hasta 2 2.2 en las variedades que tenemos actualmente de pimientos sin ningún problema lo puedes llevar hasta 2 2.2 hasta 2.4 se podría llevar dependiendo las condiciones ambientales pero también es un cultivo que realmente es mucho más susceptible a lo que es el exceso de salinidad que lo que sería el tomate o mate aunque sean de la misma familia y en el caso por ejemplo de la col pues la conductividad eléctrica es de 1.8 el umbral y con respecto al brócoli aunque son de la misma familia es de 2.8 y los dos son más o menos igual con respecto a pérdida de rendimiento pero a diferencia uno con otro pues es de un punto entre el umbral con lo que es la pérdida entonces el brócoli es mucho más tolerante a la salinidad que lo que sería la col entonces esto nos sirve mucho para saber qué tanto podrías tener problemas principalmente en los sistemas que son recirculantes cuando se te dispara la conductividad eléctrica qué tanto daño se podría causar sobre tu cultivo si es que tú dejas que se te dispare un punto o más de un punto de la conductividad eléctrica que tú deberías de tener es decir si tú estabas manejando para lechuga de 1.5 a 1.8 para un crecimiento normal y de repente se te va a 2 2.5 entonces pues ya tienes que considerar que podría presentar algunas quemaduras las hojas más viejas de tu cultivo por exceso de sales o que se te vaya retrasando lo que es el crecimiento de tu cultivo por la alta concentración de sales que tienes en la solución nutritiva y cuáles son los efectos de la conductividad eléctrica bueno como les mencionaba en el caso de la fresa depende a quién le vayas a vender pues una de las características o efectos que tiene es que el incremento de la conductividad eléctrica va a provocar el aumento de azúcares en los frutos esto nos va a ayudar a que tenga mejor sabor también te ayuda a que tenga el mejor color lo que es la fruta igualmente si tú incrementas la conductividad eléctrica va a afectar la absorción de nitratos calcio y magnesio si recordamos les mencionaba que conforme tú vas incrementando la conductividad eléctrica a la planta le va a costar cada vez más poder absorber agua entonces al no poder absorber agua se va a tener problemas con la absorción de lo que es nitrato lo que es calcio y lo que es magnesio principalmente considerando que estos elementos se absorben en su mayoría por el flujo de masas que tiene que estar directamente involucrado con la absorción de agua por medio de nuestro cultivo y cuando hablamos de una disminución en la conductividad eléctrica esta va a limitar lo que es la absorción tanto de fósforo potasio y amonio ya que estos elementos principalmente son absorbidos por lo que es el proceso de difusión que de un lugar de mayor concentración se tiene que mover a un lugar de menor concentración entonces si tú ya tienes baja concentración en lo que es la solución pues difícilmente se va a dar este proceso de difusión para que la planta pueda absorber estos tres elementos además como les mencionaba con respecto a la conductividad eléctrica todo depende del clima climas más frescos o climas más fríos tú puedes incrementar más la conductividad eléctrica ya que aparte tu cultivo va a consumir menos agua pero requieres incrementar la conductividad eléctrica para que tu cultivo se pueda desarrollar adecuadamente esto se hace principalmente conductividades para verano conductividades para invierno como les mencionaba en el caso la lechuga en verano puedes manejar conductividades desde 1.5 hasta 1.8 en invierno podemos manejar conductividades desde 1.8 hasta 2 2.2 sin ningún problema en el caso por ejemplo de cultivos que tenemos en sustrato como el caso de jitomate o tomate tú mandas tu solución nutritiva por ejemplo si estuviéramos en la etapa de fructificación que les mencionaba que normalmente lo mandas a 2.5 de conductividad eléctrica entonces en este caso tendríamos que manejar si es de de punto este de de 2.5 la conductividad eléctrica ideal cuando tú mandas el riego a mediodía hablando entre las 12 y las 3 de la tarde cuando hace mucho calor tú puedes mandar una conductividad eléctrica punto 3 por abajo del requerimiento es decir si tu cultivo requiere 2.5 tú puedes mandarlo a 2.2 o a 2.1 de conductividad eléctrica te ahorras un poco en lo que es la cuestión de fertilizantes y tu planta se desarrolla sin ningún problema ya que en esa en esos horarios la planta lo que más consume es agua y con la evapotranspiración que tenemos en los contenedores pues realmente la concentración o conductividad eléctrica que queda sobre el contenedor sería la adecuada para que se desarrolle nuestro cultivo entonces es una técnica también de manejo de riego donde tú mandas punto 3 de conductividad eléctrica más bajo a mediodía aprovechando que hay mayor evaporación o transpiración de nuestra planta y pues podemos bajarle un poquito para que nuestra planta se desarrolle adecuadamente paciente 5 ok 6 7 9 11